Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche en Telemedellín. Espacio Público en Navidad y sobre todo en una ciudad como la nuestra es clave, ese es nuestro tema hoy en Punto de Giro, nos va a hablar de ello la subsecretaria de Espacio Público, la vamos a saludar, gracias como siempre la música de Caneca. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que a esta hora nos sintonizan aquí en Colombia o a través de la señal de Internet en cualquier parte del mundo, claro que sí. El centro de Medellín va pareciendo un palacio, es más fresco y más bacano y se disfruta el espacio, es por eso que allá es muy bueno que te asomes para conversar de avances con Yuli Natalia Gómez. Yuli Natalia Gómez, subsecretaria de Espacio Público, bienvenida a Punto de Giro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué rico que vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano todo lo que se está llevando a cabo a nivel de espacio público en Medellín, que es clave además, como lo decíamos al inicio, en una época como diciembre. Vamos a conocer más acerca de nuestra invitada en el siguiente perfil. Natalia Gómez, subsecretaria de Espacio Público, es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín. Actualmente, candidata magíster en Gobierno y Políticas Públicas de EAFIT. Tiene experiencia en el acompañamiento, monitoreo y seguimiento en la implementación de políticas públicas, planes interinstitucionales y de articulación de la oferta pública, privada y de cooperación internacional. Entre las instituciones en las que ha trabajado se destacan la Universidad de Antioquia, Metroseguridad, la Gobernación de Antioquia y la Fundación Universitaria Pascual Bravo. Ella es Yuli Natalia Gómez Vergara, subsecretaria de Espacio Público, invitada hoy a Punto de Giro. Recuerden que ustedes pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, numeral Punto de Giro TM. Estamos en Twitter y en Facebook como arroba telemedellín. Bueno, Natalia, muchas gracias por estar entonces con nosotros en el programa. Y empecemos por decir, la subsecretaría de Espacio Público pertenece a qué secretaría, porque es de esas que la gente le tiene un poquito de miedo. Bueno, la subsecretaría de Espacio Público pertenece a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, porque es precisamente en el espacio público donde influyen todas las dinámicas de la convivencia ciudadana. Bueno, y a propósito, cuando uno habla de seguridad y de convivencia y se habla de espacio, uno se imagina que no solamente es en los barrios, sino que se traslada al barrio de todos, que es el centro de la ciudad de Medellín. ¿Qué hace Espacio Público o la subsecretaría que uno diga, ve esta, ¿qué hacemos aquí? Bueno, es importante tener en cuenta que la subsecretaría se encarga como de tres medidas. Desde la prevención para un tema de sensibilizar y contar al otro de cómo podemos cuidar ese espacio público, que es de uso de todos. Pero también desde la regulación de los venteros informales, todo el tema de la publicidad exterior visual, de cómo ejercer esas actividades económicas en el espacio público sin interferir las dinámicas propias de los que habitan el sector. Pero a su vez también hay como un tema de control que tiene que ver que quien incumple la norma, nosotros acompañamos a la autoridad de policía para hacer efectivamente esa incautación de ese elemento que está ocupando el espacio público y destruyendo de alguna manera las actividades que las otras personas están realizando. Natalia, es para nosotros clave la invitación esta semana de esta subsecretaría en nuestro programa porque a diferencia de lo que muchos pensamos y por eso lo decíamos así, espacio público, llega espacio público, ojo que llegan los de espacio público y ya nos van a sacar. En este caso, la buena noticia es que son 599 vendedores que retornan al Paseo Bolívar. O sea, aquí estamos hablando de algo que normalmente conocemos a la inversa y aquí están regresando. Bueno, contemos cómo se está dando todo este proceso porque son 600 vendedores que retornan a este espacio. Claro que sí. Mira, acá lo importante es conocer el contexto. Hace más o menos un año y medio que se inició todo el proceso de la transformación urbana y ambiental del centro de Medellín, que es un hito histórico para nuestra alcaldía municipal. De allí que estas obras de infraestructura implican que a su vez haya unas adecuaciones en los mobiliarios. Inicialmente nosotros contábamos con un registro en el sector de 783 vendedores informales. De ellos hicimos un proceso de gestión de información para identificarlos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuáles eran sus tipologías? ¿Y en qué dirección estaban? Porque con ellos teníamos que suscribir unas actas de compromiso para gestionar unas alternativas de unas nuevas ubicaciones mientras la obra estaba en ejecución. Por supuesto, todo estuvo con presencia de la personería municipal y fue un acto voluntario de los venteros. De esos venteros, los acompañamientos fueron permanentes porque ellos tenían que escoger como sus tres direcciones que más posiblemente les resultaría fácil trabajar para ellos. Entonces se acompañó, se les pasó el mobiliario. Eso llevó como una logística impresionante frente a... Primero, los acuerdos, ¿cierto? Que no es fácil cuando uno está en un lugar, habitualmente estar allí, que ya no tenga que estar ahí por todo el tema de la obra y tener que disponerse de otro lugar que también es desconocido para ellos. ¿Cuál fue la costumbre de trabajo, los clientes, todos? Las ventas eran diferentes, su entorno era distinto, el comercio formal que lo recibía era otro. Entonces ahí se iban a generar como muchas tensiones. Entonces esa primera parte de la gestión de información era individualizarlos y caracterizarlos a ellos para poder saber cuántos eran y dónde podríamos mejor orientar su traslado transitorio. De ahí entonces empezamos a hacer todo un cruce institucional para saber efectivamente si esas personas que estaban ejerciendo una actividad económica informal en el espacio público tenían unas condiciones socioeconómicas que posibilitaran eso, ¿cierto? Porque acá hay una normativa que está en juego. El espacio público es de todos, pero no es de todos. Y las actividades económicas informales las pueden ejercer aquellos que cumplan unas ciertas condiciones socioeconómicas que tienen que ver con esas condiciones de vulnerabilidad, no solamente por el grupo étnico, sino también por los niveles del CISBEN, por no poseer ningún bien o alguna fuente de generación de ingresos en su núcleo familiar. Entonces esos seguimientos los realizamos a través de un cruce institucional con todas las dependencias de la administración. Tránsito, Cámara de Comercio, rentas departamentales y municipales. Pero a su vez hacemos algo muy importante que es la visita domiciliaria. Conocer la forma como vive el ventero, sus familias, cómo se está relacionando y efectivamente cuáles son como esas necesidades básicas insatisfechas que posibilite desde la subsecretaría empezar a articular una oferta institucional para acercarlos, gestionarlos y a darle como un seguimiento efectivamente a ese perro. Esta administración ha hecho especial énfasis en la intervención y en la recuperación de todo el centro que ha sido, digamos, como el niño olvidado, pero esta vez esta administración le ha metido, digamos, el hombro al centro de Medellín. El Paseo Bolívar es esa calle por donde va el viaducto del metro, ¿cierto? Que recuerdo yo que había demasiado ruido, porque era transitable tanto por peatones como por vehículos particulares y públicos, pero ahora ya se ha peatonalizado mucho y la idea entonces es que los venteros que antes había ahí estén organizados y no que se haga cualquiera ahí porque de todas maneras se entorpecería en la peatonalización. Ese es el propósito. Es importante también mencionar que Paseo Bolívar siempre ha sido un referente, ¿cierto? Un referente municipal, departamental para nosotros los antioqueños y es específicamente porque ahí se enlazan muchas cosas, muchas historias de vida, muchos temas que la gente nos cuenta frente a esas dinámicas y tipologías que tenía Paseo Bolívar, que peleterías, que funcionaban unos temas de radios y emisoras ahí, también periódicos locales y se ha venido dando como proceso de transformación de la vocación de la zona. Por eso nosotros decimos, cuando vamos a empezar a hacer este traslado temporal, eso no puede decir, como coloquial uno lo llama a cargo a montón, es decir, ubiquémonos donde queramos o consideremos cada uno que sea así. Esto tiene que ser a través de un proceso claro, un proceso transparente y de ahí es donde nosotros utilizamos todo un tema de gestión territorial. Gracias a la Secretaría de Infraestructura, la EDU, APP, nosotros hemos podido empezar a hacer esa planimetría del sector punto por punto, dirección por dirección. Es decir, cuando inicialmente nosotros los identificamos, sabíamos cuál era su punto de inicio. A este nuevo traslado, pues ya sabemos cuál va a ser su punto de retorno porque los amoblamientos cambiaron. Hay más bancas, hay más árboles, entonces uno no necesariamente va a llegar a la misma baldosa, pero sí efectivamente alrededor que posibilite que la movilidad de los otros usuarios, la línea táctil se respete, las ciclorrutas, porque la transformación era para esto, ¿cierto? Para que hubiera una mejor movilidad en la zona, una seguridad también, mejorar la convivencia y el tránsito de personas fuera posible. Y ahí entonces se dan como otros amoblamientos que van a posibilitar precisamente esto. Y Natalia, ¿cómo hacen ustedes para garantizar que de estos 783 que estaban al inicio, que tuvieron toda esta capacitación este año largo, 599, los que no estuvieron dentro de ese proceso de adaptación y de toda la regulación en la que ustedes estaban involucrados, vuelvan a ese lugar? O sea, ¿cómo va a hacer? ¿O unos nuevos? Esto parte de un proceso de gestión de calidad. Es decir, cada uno de esos 783 tiene un expediente y una hoja de vida que nos permite a nosotros identificar por qué esta persona cumple y este otro no cumple. Esos que no cumplen se le da una resolución negativa y ellos pueden acceder a sus recursos correspondientes. Nosotros desde la Secretaría de Espacio Público hemos estado muy alineados con la personería municipal, tanto es así que les propusimos tener dos puntos de atención para las reclamaciones o las solicitudes que hagan los meninos noventeros informales frente a esa de pronto inicialmente negativa para poder revisar los casos y si es necesario, pues me imagino que interpondar sus debidas acciones judiciales que nosotros estaremos presos a resolver. Pero desde la Secretaría tenemos como esa tranquilidad en el proceso porque para eso se hizo todas las fichas, se recoge la información, se consolida, hay un registro, se va hasta su casa. Entonces esto parte no solamente del curso institucional, del estudio socioeconómico, sino del seguimiento. Es decir, si vos estás en un lugar y te da unas condiciones para vender un elemento como tal en unos horarios, tienes que vender personalmente tú lo que estás vendiendo. Sí, porque es la persona que está capacitada. Claro, y adicionalmente es que la autorización es individual. Entonces para que no se presenten ventas como el puesto de trabajo o alquiler del mismo sitio, por eso nosotros hacemos los seguimientos. Entonces todo esto está documentado precisamente como para garantizar el proceso y hacerlo más transparente porque uno podría decir entonces son los mismos, son otros, pero la garantía es que de esos que se fueron inicialmente retornan sólo aquellos que cumplen con las condiciones socioeconómicas, el cruz institucional y los seguimientos. Natalia, hagamos de cuenta que yo soy un ventero informal. De los aprobados. De los aprobados, listo. Yo vendo jugos, listo. ¿Qué compromisos debía haber cumplido para retornar al paseo Bolívar, a la carrera Bolívar para poder operar desde este diciembre? Primero, tener tu autorización, ¿cierto? Sí. Específicamente tiene que ver con tu condición de vulnerabilidad, que tú en tu familia sea el sustento del hogar. La cabeza. Que no tengas otras alternativas de generación de ingresos como tal. Pero adicionalmente en tu quehacer vos preparas un alimento, ¿cierto? Y frente a ese alimento tienes que hacer un curso de manipulación de alimentos. Nosotros nos articulamos con el SENA para capacitarlos en el curso de manipulación de alimentos. Y ahí también tiene que ver la Secretaría de Salud en esa... La Secretaría de Salud también. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Inclusión Social. Todos como alcaldía municipal acompañamos a la población. Y efectivamente además de yo tener mi autorización, de prestar personalmente el servicio, de tener mi curso de manipulación de alimentos, también es el respeto por las normas de convivencia en el sector. De no extenderme, de no poner un parasol muy grande, de no poner plásticos, de no colocar sillas, porque es mi puesto de venta, mi comercialización de mi producto como tal, es en un pedacito con unas condiciones de tiempo, espacios y de relacionamiento con el otro. O sea, entonces estamos en no tener otra actividad que me, digamos, me favorezca para poder pertenecer a estos... Tener buenas condiciones de salud e higiene, no invadir el espacio alrededor y también tener buena convivencia en ese... Eso se llama que un cubículo en el que me asignen a mí. Dependiendo. Nosotros en el espacio público tenemos venteros ambulantes que son los que transitan de un lugar para otro. Semiestacionarios, que son los que pueden estar en el día, pero en la noche no pueden estar. Y estacionarios, que el módulo es un módulo que es anclado, que es fijo y ese permanece en el día y en la noche, aunque yo ejerza mi actividad en el horario que me fue autorizada, ¿cierto? Porque hay también unas tipologías que requieren unas autorizaciones específicas para los horarios de la venta. Pero el semiestacionario yo lo llevo y lo guardo porque es importante también referir esto para no permitir el bodegaje en la calle. Precisamente el amolamiento se tiene que guardar para no estuculizar en la noche vías, igual para no generar otros focos de inseguridad en el sector. ¿En qué etapa de este proceso está este retorno de los 599 vendedores? Precisamente desde ayer empezamos la primera jornada de socialización para trasladar los primeros polígonos. Lo que pasa es que este traslado temporal debe ser gradual y progresivo porque son alrededor de 599 personas que deben ser organizadas puesto a puesto, se miden, se identifican que el amoblamiento cumpla con las medidas, si no cumplen con las medidas, no señor, usted tiene que regresar cuando cumpla. Debe volver y son acuerdos que siempre se les ha dicho a ellos, ¿cierto? Ha sido muy transparente porque todos esos mensajes de las medidas, de las condiciones, siempre han estado como precios de capacitación reforzándole estos temas para que es que yo fui y a mí nunca me habían dicho, sino si te dijimos, el personal de nosotros, del grupo de intervenciones estratégicas, ha acompañado esta labor con personas que llevan muchos años y desde esa familiaridad también les dicen hay unas condiciones que cumplir. Entonces empezamos con ese primer polígono desde el día de hoy ayer, son alrededor de 108 venteros informales, ayer pudimos ubicar alrededor de 50 semiestacionarios, un lustrabotas, 10 ambulantes y hoy continuamos como por esa labor. Claro que esto va a implicar tensiones en el sector, tanto el comercio formal, porque vuelven los vecinos. Y en esta semana es clave que estábamos hablando de diciembre, cuando la gente va al centro, precisamente aprovecha, compra sus regalos navideños y para en los puestos de... Sí, hay oferta. Y no había que olvidar que ellos habitaban ese sector antes. Entonces, por eso ellos, por esa confianza legítima y por ese respeto que ellos también deben tener al espacio público, van a retornar, pero con unas condiciones irreguladas, ¿cierto? Reguladas en ese sentido, para que ellos puedan desplegar su actividad económica, porque en este mes, hágase de cuentas, es como el ahorrito que uno tiene durante todo el año, porque muchos, por ejemplo, manifestaron que como yo me fui a una ubicación que desconocía, que no era muy cercana a mí, entonces no tuve suficientes ingresos. Entonces, que esto es como el año esperado. Pero aquí, como te decía, hay muchas tensiones porque vienen los comerciantes informales de temporada. Vienen todos los que hacen el negocio, por así decirlo, en diciembre. Entonces, se empiezan a generar como esas tensiones de es que yo ocupaba este lugar y usted viene por la temporada. Entonces, ahí es como nosotros armonizamos también esto, que no es fácil. Es muy complejo por las tensiones que se pueda generar. Igual el comercio formal también. Ay, van a venir. Pero todo esto se tiene que dar en un respeto por las actividades de todos. Claro. El derecho al trabajo. Bueno, subsecretaria, la idea entonces no es que la gente tenga ahí un puestecito, sino un negocio ya constituido, formal, bien, pues una cosa organizada. ¿Este proceso de capacitación, de formación, va hasta cuándo? Es permanente. O sea, nosotros, la gestión de las capacitaciones y de los temas de emprendimiento, formación para el trabajo y empleabilidad es algo que debemos hacer como administración municipal permanentemente. Obvio que algunos cursos se dan en unas épocas del año, pero las inscripciones son permanentemente para este grupo. ¿Qué pasa? Que muchos se vinculan, pero no continúan en el proceso. Yo sé que hay veces uno tiene que hacer muchas renuncias en términos de tiempo, de que hay cursos que duran más o menos seis meses, otros un año, si uno quiere hacer una técnica y una tecnología, pero eso lo tendríamos que empezar a desarrollar con ellos. De hecho, se está haciendo, pero también eso nace de un tema de voluntariedad, de querer transformar ese quehacer que tienen hoy y empezar a mejorar las condiciones de vida de la persona y de su familia. Entonces, cuando ellos empiezan a ver otras oportunidades de vida, que no solamente es estar en la calle, porque de hecho, para ellos es muy complejo estar ahí al sol, al agua, con un montón de conflictos hacia alrededor, que esa no sea la única opción de vida. Que nosotros podamos generar capacidades para que ellos puedan descubrir otras formas de ser y hacer en el espacio público y efectivamente de trascender como a un negocio formal. Muchas historias se han contado precisamente de comerciantes que han salido de la informalidad, han hecho ese tránsito para la formalidad, ya tienen su establecimiento de comercio al día. Bueno, y para terminar este tema, por decirlo así, de este retorno de los vendedores al paseo Bolívar, ¿hasta qué fecha se tiene pensado que ya estén completamente ubicados estas 600 personas? Como les comenté, inicialmente, es gradual progresivo, esperamos que de acá al 13 de diciembre, porque no hemos... Y va a ser de dos semanas más o menos este proceso. Porque como hay que ubicarlos uno a uno, las personas que de pronto no van a estar en el proceso, pues hay algunos inconformismos, entonces también les tenemos que dar esa atención. Entonces, no es fácil, pero lo queremos hacer bien. Y ese quererlo hacer bien a veces toma tiempo. Y ese tiempo es lo que nos estamos dando como administración municipal para poder disponer de ese espacio de una forma adecuada. Bueno, sabemos que Espacio Público entregó 60 casetas autorizadas para las ventas ahora en temporada navideña. No solo este espacio, sino también... O sea, se ha propiciado empleo también por la temporada. Y está muy ligado con el tema de Paseo Bolívar, porque las personas que hoy están en Carabó Norte, que es al frente del Parque Norte y el Parque Explora, son beneficiarios de los módulos desde la alcaldía municipal en una articulación que se realizó con Desarrollo Económico y el Banco de los Pobres. Precisamente muchos son de comidas rápidas de Paseo Bolívar. Por esas afectaciones que tuvieron en la obra, habría que reconocer también eso y dignificar su proceso porque los seguimientos fueron muy buenos para esas personas. Pero adicionalmente, tenían que hacer un proceso de formación con Desarrollo Económico y el Banco de los Pobres que cumplieran todo el proceso. Esto llevaba un curso de manipulación de alimentos. Son alrededor de 30 puestos de comida rápidas, 17 artesanos y 13 de picadura y dulce. Desde la administración municipal queremos precisamente cómo generar otras vocaciones, que ellos vayan a un sector que era desconocido pero que en esta época viene demasiado público y que ellos se den cuenta que no necesariamente el punto donde estaban es el único, sino que también hay otras opciones de lugares, periferia o empezar a hacer ese tránsito en la formalidad porque en esos talleres estaban todo el tema de emprendimiento, de educación en finanzas personales, también de relacionamiento con el otro. Entonces, posibilita mucho para que ellos empiecen a ver otras cosas en un tema formativo que le posibilite un nuevo hacer diferente. Bueno, aquí estamos hablando con Natalia Gómez, subsecretaria de Espacio Público sobre este retorno paulatino de los venteros ambulantes al Paseo Bolívar, pero también hay interés para la ciudadanía en general. Programación de lunes a viernes en el mismo Paseo Bolívar a todos los ciudadanos que quieran visitar el centro. Este tema lo vamos a tratar con ella después de este primer corte. Estamos en Punto de Giro. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Hoy a todos los venteros se les brinda formación y de ellos se espera mucha más apropiación. en época decembrina ellos no estaban perdidos vaya al Paseo Bolívar pa' que compren los traídos. A mí me encanta ese olé. Estamos con Juli Natalia Gómez subsecretaria de Espacio Público recuerde que usted puede participar con nosotros a través de arroba telemedellín en Twitter también en la cuenta telemedellín en Facebook y numeral punto de giro TM STM es de telemedellín. Bueno, hablábamos al inicio que entonces este espacio público y esta concepción que se está haciendo ahora del espacio público en Medellín no es el espacio que queremos reservar el espacio que queremos sacar que queremos limpiar sino el espacio que queremos que los ciudadanos se apropien de él y por eso nos llama siempre mucho la atención y nos ha llamado mucho la atención esta agenda diaria de actividades que se tienen específicamente en este caso en Paseo Bolívar en todos los lugares de la ciudad y en el centro sí que más pero hablemos un poco Natalia de esta programación día por día porque estamos en época de vacaciones estamos en época de diciembre vienen visitantes viene familia vienen turistas en fin los lunes por ejemplo ustedes los han denominado lunes de movimiento después de un fin de semana de fiestas viene un lunes de movimiento donde hay yoga y danza ¿cómo es esa programación y cómo es esa actividad? Bueno, acá hay un tema muy importante y es que desde la subsecretaría quisimos como asumir otro rol inicialmente siempre hemos percibido o sea nos han percibido como el garrote y el sermón llegan los espacios públicos y el sermón que difundimos un comportamiento que está conforme a la convivencia pero nos faltaba algo y ese algo estaba ligado con una estrategia de apropiación social y esa estrategia de apropiación social nos involucraba un tema transversal en cultura pedagogía y convivencia entonces nos pusimos a pensar desde el grupo de la subsecretaría ¿qué podemos hacer para que los ciudadanos se apropien de este espacio público? porque sabemos que la seguridad la convivencia y el espacio público son un asunto de todos pero entonces ¿cómo posibilitar también desde la subsecretaría esa otra mirada por parte de los ciudadanos? y ahí es que empezamos a diseñar toda una programación diaria que empezamos desde el mes de noviembre de diciembre y vamos a principios de enero y ese lunes precisamente que es el lunes de movimiento disfrutamos de espacios como yoga espacios como danza donde la gente que transita los turistas los comerciantes informales las empleadas del comercio formal los funcionarios públicos al ver que estamos interactuando con la gente se hacen parte también del evento entonces los que antes pasaban de así organizados con el uniforme o los funcionarios de traje ya el otro día es que van el otro lunes ya van de tenis organizados sacan como ese tiempo para activarse entonces también se estuvo recorriendo como el comercio formal para que les posibilitara a sus empleados ir a esos puntos como una pausa activa en el trabajo miremos por ejemplo que pena Natalia este yoga que es de 9 de la mañana a 11 de una vez para que vayan tomando nota en sus hogares a ver cada uno puede mirar a que le apunta entonces lunes de 9 a 11 yoga en la plazoleta estación del metro de San Antonio listo esto por la entrada suroccidental que historias se han tejido en torno a esa clase de yoga porque en ese movimiento imagínese el momento yoga de 9 a 11 un lunes el otro corriendo para el banco y un señor haciendo yoga ¿cómo ha sido eso? y se ha vinculado mucho adulto mayor y también menteros informales entonces eso para nosotros ha sido muy satisfactorio de poder ver que la gente cuando va al centro está viendo otras formas de relacionarse con el centro y que más que implica un movimiento una armonización desde el espíritu y que pues el instructor que tenemos es alguien que es muy cercano como a la gente entonces eso posibilita que se vayan que vayan y vayan yendo más personas y que se vuelvan del grupo y eso además es una práctica muy de otros países y muy moderna entre otras cosas está muy de moda ese es en la mañana pero el que no pueda en la mañana en la tarde de 5 a 7 de la noche el cómodo horario a bailar esquina Bolívar con Colombia calle 50 con la carrera 51 danza claro y ahí no solamente bailes típicos salsa sino otro ritmo para que la gente conozca y se vaya relacionando y también claro obvio que está la música parrandera sobre todo yo me imagino a los extranjeros pasando por ahí que se queden bailando esos son los que más disfrutan y me gusta mucho precisamente Marcel es que cuando hay gente que va a otros países lo que ve en el centro es todo el mundo bailando o sea tango salsa el ritmo del país que es con artistas y todo pero esto es una de las actividades que se hace los lunes pero los martes los martes están las actividades de sostenibilidad esto es digamos cuidando el centro como no tirando basura sabiendo que hay escobitas pero de nuestra cultura también depende el manejo de la basura ¿cierto? y tiene que ver mucho con el tema de ornato de aseo y el cuidado de las siembras que se hicieron de los árboles pero también de esa cultura de no tirar los residuos que uno come al suelo además utilizar se obstruyen las alcantarillas y eso puede ocasionar bastantes daños sí horrible y sobre todo utilizar muy bien la disposición de esos residuos sólidos la alcaldía organizó muy bien todo el tema de los elementos para depositar como las base duras y tienen unos alterrados sobre todo para el comercio formal con unas horas específicas para que puedan sacar estos residuos que genera la actividad pero Natalia no entiendo esa actividad de jornada de aseo en el paseo Bolívar es que yo como ciudadano voy y hago parte de recoger o de instruir las dos cosas lo que pasa es que yo soy parte del proceso desde que cojo mi escoba y barro o desde que no tiro la basura pero también de como le digo al otro que no lo haga porque es una actividad de cuatro horas es de toda la mañana toda la mañana estamos en eso nosotros articulamos con en varias con el grupo de jornada de aseo que también tiene la de su secretaría para limpiar los publicóster la limpieza de los adoquines barrer las aceras ese publicóster es donde se ponen los avisos de conciertos de médicos de todo eso o sea es lo que permanentemente se debe hacerlo por el fin de semana y aquí el martes lo limpia y además como adecuar que los establecimientos de comercio también limpien sus alrededores que el ventero informar también limpie su zona que todo esté muy bien organizado bueno y en la tarde expresión y artes escénicas el mismo martes o sea el lunes vamos bailando y el martes vamos ya bajando un poquito mimos para decir a ver la representación de esa persona que no bota la basura como la debe de ser entonces empiezan como a jugar otras dinámicas a través de las artes que posibiliten que os asumas un comportamiento que esté ligado a ese medio ambiente y esa responsabilidad frente a los residuos sólidos pero también a respeto por los árboles a respeto también por los amoblamientos del sector sabe que esto está delicioso son unas vacaciones recreativas gratis en el centro pero para adultos también porque generalmente se pensaba en las vacaciones recreativas para los niños perfecto porque se va toda la familia y aprenden disfrutan incluso el abuelo en fin los miércoles miércoles al comercio ¿qué es eso de miércoles al comercio? pues hay que propiciar la activación del comercio tanto del formal como el informal y es precisamente que mercados campesinos nos acompañan gracias a la articulación con desarrollo económico la Secretaría de Turismo tenemos estos mercados campesinos todos los miércoles que vienen de los corregimientos además sí y pues venden como los productos más típicos ¿cierto? la lulada que también la guanábana el queso y hay durante todo el día ese mercado y descuentos hasta las 6 de la tarde entonces con los comerciantes formales y con los comerciantes informales también les decimos acá también hay empera como un tema de saldos de saldos pero también de ofertas así como si hacen otros puntos de los sector o en almacenes de grandes superficies porque nosotros no también posibilitar que vengan y empezamos a generar ofertas y que les pueda generar más ganancias el Black Wednesday el paseo Bolívar el miércoles el paseo Bolívar bueno este me gusta mucho los jueves a leer los jueves está buenísimo de 10 a 12 el día leer pues literatura no contadores de luz hay de todo ah bueno entonces es es mediante el uso de la palabra la palabra hablada y escrita cierto de propiciar que también esa cultura que la gente empiece otra vez a retornar a la lectura cuentos canciones obras literarias que propicien que ese volver a retomar los libros cierto porque hay veces como que en ese rápido que uno vive la vida y en la cotidianidad hay veces uno pierde mucho eso y sobre todo los que habitan en el sector los transeúntes los turistas que puedan ver otras formas de interactuar el espacio público pero que también se dé como esa reseña pero para eso adecúan que PUF o una sala pues uno se siente allá a leer y los sitios perdón subsecretaria porque muchas de estas programaciones que encuentran además muy amplio en la página de la alcaldía de Medellín mucha de esta programación se da itinerante por toda la carrera 51 entonces la gente como identifica exactamente hoy es jueves de leer donde están ubicados hoy precisamente es que nosotros disponemos como de una tarima en algunos puntos porque la idea es que la apropiación se ve en todo Paseo Olívar que inicia desde San Juan hasta casi la avenida de Grey ¿cierto? entonces en esa ubicación de esos puntos que rotamos para poder que la gente sea distinta a la que se vaya acercando y que pueda generar esos hábitos de lectura nos puedan acompañar muy bien perfecto viernes Caneca ¿qué tenemos? viernes nada más y nada menos que lo que a muchos de nosotros nos gusta ir a cine pero gratis como ver películas como ver proyecciones eso es lo que se hace los viernes específicamente viernes en la memoria el viernes hay como dos contenidos un tema que tiene que ver con patrimonio hay unas rutas patrimoniales que los sociales de la DU nos acompañan para hacer ese proceso traemos jóvenes de algunas zonas periféricas de la ciudad grupos y con ese grupo hacemos todo el trayecto de recorrido de todo el centro histórico pues de Medellín que ustedes saben que hay muchas zonas que tienen todo este contexto histórico y patrimonial desde edificaciones hasta bustos o estatuas que llaman y los recorridos pues al museo como tal y también es como identificar ese mapa del antes de Medellín y ese mapa de ahora que tienen entonces hacen una especie de un taller vivencial hacer este recorrido van identificando acá en este punto era antes de esta manera ahora de esta otra forma o se conserva tal y cual y eso permite que haya una memoria de calle una memoria no solamente de la infraestructura que cambió sino también de la dinámica que tiene el mismo entorno que los venteros ya son distintos que el comercio también ya tiene otra lógica que la vida es otra que la gente se apropia de diferente manera entonces también esas memorias de calle frente a ese uso pasado pero como también recordar que ese uso pasado o esa apropiación que uno tenía anteriormente debe ser traída ahorita en esta modernidad esos recorridos turísticos y patrimoniales son los viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde hay una horita para almorzar y aquí de 2 a 11 de la noche ese está pues muy atractivo te sorprenderemos no vamos a contar porque lo vamos a sorprender claro que si allá los esperamos la tarde la tarde de centro los viernes y para terminar los sábados caneca para tener una semana de centro nada más y nada menos que juegos tradicionales me imagino que eso es como recordando con lo que jugábamos nosotros que era con la tapita que vuelta a Colombia que la que la como es que se llama este que saltando en una sola pierna no es la patasola no escalera golosa me imagino que sea eso estamos muy centrados en los juegos de mesa porque hay muchos adultos mayores y también los juegos de mesa para invadir el espacio público no te vas a poner a dañar y además porque el juego de mesa propicia que la conversación con el otro de contarse historias de volver a recordar ellos que hicieron en su momento entonces queremos también propiciar eso precisamente para que haya una cercanía de esas personas no solamente en la relación con ellas sino que vayan siendo cercanas también a ese espacio en el que se están dinamizando con quienes trabajaron y se asociaron Natalia para todo este tipo de programación con cultura con deportes porque nos han acompañado toda la administración participó y dijo queremos hacer esto en el centro esta es una apuesta en conjunto con la administración municipal precisamente nos orientaron todas las dependencias pues obvio que cultura educación turismo desarrollo económico inclusión social APP la DU la Secretaría de Infraestructura porque toda esta transformación de paseo Bolívar es una apuesta de la administración municipal pero que como administración también ha hecho partícipes a los ciudadanos del sector con talleres de imaginarios de cómo se imaginan de lo que querían que pasara en paseo Bolívar y cuál es como la apuesta que se le quiere dar a este sector porque acá el tema de la sostenibilidad es importante hubo un proceso de transformación cambió la zona urbanística y arquitectónicamente eso implica también un impacto ambiental un impacto en la movilidad de la seguridad de la convivencia y en el mismo espacio público pero desde todo esto cada uno de estos ítems que traemos de programación cultural va quedando un mensaje ¿cierto? un mensaje para relacionarse con el otro para cuidar el medio ambiente para conservar todo el tema patrimonial y esto está ligado precisamente a apropiarse de ese espacio público que es de todos sí, porque la gente que pronto no haya ido al centro vayan que está muy bonito está reverdecido están recuperados los andenes las vías están óptimas y todo esto porque se intervinieron a cerca de 56 mil metros cuadrados y se invirtieron como 33 mil millones de pesos sí, la verdad es una apuesta más grande de la administración municipal y un reconocimiento a la Secretaría de Infraestructura a la DU que ha apalancado este proceso que creo que tampoco que es complejo ¿cierto? pero los resultados se están viendo y creo que como ciudadanos y como ciudadanas pues un total respeto por la obra que tenemos ahora y por esos otros espacios que se están generando para este disfrute ciudadano sí, porque dan ganas ya de volver al centro de Medellín eso sí lo puedo decir yo estuve el domingo disfrutando del parque de Bolívar había una obra de unos de unos funcionarios de la alcaldía que cantaban y de verdad que da gusto ya no da miedo caminar por el centro de Medellín eso sí lo garantizo desde hace mucho rato está esa recuperación y por eso sobre esta recuperación de espacio público no solo en el Paseo de Bolívar sino en otros sectores de Medellín estamos hablando hoy en punto de giro con nuestra invitada Natalia Gómez Vergara subsecretaria de Espacio Público vamos a hacer una segunda pausa y ya volvemos Estás viendo Punto de Giro Al centro de Medellín es bueno que haga presencia pa' disfrutar del comercio y también la convivencia el centro se ha transformado y ahora es todo un jardín pa'l disfrute del adulto y niños de Medellín que más parrandero que eso no sí ya cambió el ritmo ya se va metiendo ya nos vamos metiendo así como ya el Paseo de Bolívar se va propiciando para venteros y turistas y propios pues así nos vamos acomodando nosotros al diciembre es que ya empezaron celebrando incluso y lo estábamos hablando en el corte ya el mes pasado fue la celebración del día del ventero informal como fue esa celebración Natalia pues fue algo muy significativo para la secretaría tenemos un aforo de 5200 personas que nos acompañaron los venteros informales y sus familias disfrutando en el parque norte pudiendo montar en todas las atracciones sin limitaciones de tiempo o de un tema dinerario y también manejamos algo importante que era unas rutas de gastronomía unas rutas que también tenían que ver con un tema de cultura y patrimonio una ruta de la memoria ellos pudieron observar como los antiguos carnes que teníamos en espacio público las fotos de los amoblamientos que tenían antes los vendedores de paleta o otras ventas entonces era como recordar también para ellos además de ser un tema de diversión con su familia era un tema también que posibilitara que ellos se pudieran repensar de cómo ha sido su proceso también en la calle porque es una efectivamente unas memorias de calle pero también un tema de una ruta gastronómica de esos dulces típicos también de la región y fue todo un día yo creo que ellos se lo disfrutaron muchísimo fue algo hecho por el equipo de trabajo del grupo de gestión social y cultural que han pues todo su empeño o sea es decir nosotros trabajamos todo un año para ese día para reconocer y dignificar hubo un reconocimiento de precisamente de las asociaciones también también de los venteros ejemplos de ciudad entonces tuvimos una señora que acompañó también el proceso que se le reconoció esa labor porque también es importante de reconocer como el proceso que ellos han tenido que no es fácil pero que también es como un día que es el día de ellos cierto el día en que conmemoramos el ventero informal y también en su grupo familiar y pudieron ir sus hijos nosotros veíamos niños bebecitos personas con movilidad reducida adultos mayores y cada uno tenía como un espacio en el cual podía ir a disfrutar ese día esa labor que hace el ventero informal es propiciarle precisamente a uno que va caminando poder adquirir el producto sin necesidad de desplazarse por allá lejos sino que de una vez lo puede conseguir cierto y que productos básicamente venden ellos que el turista o la persona que vaya a ir por primera vez al centro y diga yo quiero comer de esto o quiero conseguir esto que oferta hay pues yo creo que la oferta es variada entre las 5200 ofertas hagamos unas 4800 la oferta es variada cierto porque hay picadura y dulce no solamente de frutas sino también de crispetas pues ustedes saben que los turistas cuando uno da un punto son como estas como estos alimentos más tradicionales pero que también deben estar ligados a un tema de manipulación de alimentos que es importante recordar cierto que no es salir a vender cualquier comida sino que es dentro de unas normas de sanidad frente a ese alimento que se está preparando eso en cuanto a los alimentos pero ahí también cabe el de las manillitas o los artesanos o los elementos que se hagan que hagan ellos mismos con sus propias manos para vender a la gente los collares otras actividades también Natalia que se están realizando que están a punto de hacerse es un foro de emprendimiento y un simposio empresarial ya unos de esos dos se hizo y otro está por hacerse cierto también este año queríamos dar como otro enfoque y es precisamente nosotros nunca habíamos generado un espacio para el comercio formal tanto de pequeño mediano y grande escala entonces dijimos no es necesario también involucrarlos porque es que de ellos se genera emprendimiento y empleabilidad porque ellos son efectivamente los que vinculan a la gente a laborar en sus expresas entonces el jueves pasado tuvimos ese encuentro de ese simposio de empresarios para que ellos identificaran que si bien hay unas diferencias entre comercio formal e informal esas diferencias también los pueden unir en torno a una actividad económica y cómo ayudar al otro en un medio de respeto de fortalecer esas capacidades para que haga tránsito a esa formalidad ¿cierto? porque no es solamente uy el ventero informal que de alguna manera está obstaculizando mi negocio que de hecho pues el ventero informal tiene que ser muy respetuoso en ubicarse en las entradas o salidas de los establecimientos de comercio y eso es importante seguirlo mencionando pero también es que él está ahí por algo entonces que el otro reconozca y resignifique como esa historia de esa persona entonces también fue un ventero informal y sus familias para dar cómo esa narrativa de su historia de vida y cómo está en su proceso la articulación entre el informal y el formal lo que se hace con estas capacitaciones eso es lo que queremos y para terminar como con lo académico Natalia foro de emprendimiento ese es esta semana mañana están cordialmente invitados todos los venteros informales esperamos un aforo de casi 800 venteros nos va a estar acompañando desarrollo económico inclusión social el sena ellos no paran siguen en actividades capacitaciones todo es que todo tiene que ser transversal y en simultáneo porque lo que nosotros no solamente queremos como decían garrote y el sermón sino también actividades que promuevan la generación de ingresos la formación para el trabajo la ampliabilidad y también talleres que ayuden a la apropiación del social del espacio público bueno hay otra actividad que se llama yo amo y cuido mi parque ¿cómo es esa actividad? pues realmente es una actividad que se hace con las fuentes de acción comunal precisamente porque el parque es espacio público entonces desde la subsecretaría de espacio público en el componente territorial tenemos un equipo de ornato y aseo que tienen hidrolavadoras que son los que limpian los puentes los pasacalles y nos acompañan con la comunidad para activarlos para que la comunidad se apropie del parque y empezamos a hacer una siembra de árboles semillas la limpieza de los alrededores del parque como tal para que se conserven y se le dé sostenibilidad al espacio mejor dicho lo que se busca es que todo el mundo esté como hemos dicho alrededor del programa en todo el programa es que la gente esté apropiada esté comprometida porque finalmente es el lugar donde se trabaja y se consigue el sustento y adicionalmente es el lugar donde tú transitas tú te mueves por todo el espacio público esa es la oficina de hechos y de nosotros y de nosotros y de ustedes por ejemplo ya para terminar y ya ir cerrando normalmente en el programa queremos también conocer un poco lo que pasa es que hoy había tanta programación y tanto por contar de las actividades que estaban realizando que nos quedamos corticos de saber un poco de la vida de la subsecretaria que es una mujer muy joven muy activa muy muy digamos que muy planeadora de sus cosas en la forma en que lo habla y en la forma en que lo cuenta ¿cómo es esa vida normal un fin de semana de Natalia y su niña Mariana por ejemplo apropiándose de un espacio público ¿qué les gusta hacer? ya porque no me quiero ir sin saludar a Mariana y despedirnos así como tan cortico bueno pues las dinámicas de mi vida cambiaron precisamente cuando nació ella ¿cierto? precisamente siempre acompañado de espacios de trabajo con población vulnerable indígenas afrocolombianos en diferentes zonas del país y ya era darme como respiro también para transformarme en mi sed ¿cierto? y específicamente el día que nació ella pues una emoción muy grande es mi primera hija ¿cuántos años tiene? nueve meses es que está muy chiquita sí, está muy pequeña ahora y yo pensando cómo se iba a apropiar Mariana al espacio público en el coche gateando gateando pero en ese descubrir desde que salimos de la casa o sea estamos en la puerta del apartamento y de ahí para afuera todo ese espacio público entonces desde el jardín el arte jardín las vías los puentes cómo ella observa todo eso que ella recorre pues medio gateando y le ayudamos ahí un poquito para que coja la manguita para que empiece a generar pues como otra relación con el entorno el martes de sostenibilidad está empezando con el martes pero sí pero ese mi fin de semana es dedicado a mi familia y a mi hija especialmente ¿y el grupo de trabajo en la subsecretaría con usted a la cabeza con tantas actividades y con tanta gente que está involucrada en todos estos procesos? son personas demasiado comprometidas un reconocimiento más grande para el equipo de trabajo nosotros realmente hemos podido llegar a unos acuerdos porque siempre hemos pensado que la apuesta es transformar en el ser para trascender en el hacer y es precisamente con los equipos que nos formamos nosotros mismos somos muy atentos a las recomendaciones y a las sugerencias y este diciembre y enero nos implica para nosotros unas fornadas muy grandes de trabajo que todo el equipo está súper comprometido desde el grupo de territorio gestión social y cultural intervenciones estratégicas publicidad exterior visual la parte administrativa todos y cada uno de ellos desde los promotores que están en las calles son los que hacen que la subsecretaría pueda ejercer esta labor para ese use y disfrute colectivo del espacio público rápidamente subsecretaria un reto un reto que usted diga a 2019 tenemos que hacer esto en la subsecretaría de espacio yo creo que es ese proceso de transición frente a las vocaciones de los sectores de la zona y me sueño con un observatorio del espacio público yo sé que es complejo pero no hacer esos finitos estamos empezando con un ejercicio de laboratorio de ciudad de un centro de documentación y apropiación pero también empezar a indagar e investigar otras dinámicas del espacio público que no solamente son las ventas informales ese es un elemento pero también hay un tema económico cultural y pedagógico de la relación con este espacio público observatorio si me lo sueño también mucha cosa mucha noticia mucha historia mucha documentación muchos datos nos entregó hoy Natalia Gómez subsecretaria de espacio público que fue nuestra invitada en este primer programa que tuvimos en el mes de diciembre en punto de giro muchísimas gracias y por aquí la volvemos a esperar mil gracias Natalia Gómez por cumplir los ideales y volver a reubicar los venteros informales en época navideña pues tendrán un gran respiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro